Hola, 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 qué tal, qué tal, mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Ahora voy a hacer algo distinto, una manualidad, voy a tejer unas pantuflas, en algún video yo les mostré que había hecho para las niñas, voy a hacer uno más grande para la Juanita porque ya no le queda el otro. Entonces les voy a indicar cuán fácil es hacer este, en menos de una hora tenemos listo la pantuflita. Este es uno, vamos a completarlo, así es que amigos, comenzamos y acompáñenme ahora a hacer un poco de lo que es tejido a crochet. Yo lo tengo amarrado así, para que no se me safe, es un buen modo de mantenerlo al crochet de aquí, porque se despega y es mejor sujetarlo bien. Bueno pues amigos, comenzamos. Queridos amigos, para hacer esta pantufla, ustedes ya saben, voy a necesitar unos dos imperdibles, o yo uso estos. Estos de aquí uso yo, una tijera, también lo más importante, lo que es la lana, es una lana gruesa, y el crochet. Comenzamos amigos. Amigos también, una aguja gruesa. Aguja, 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 aguja. Que no tenga punta, es de punta redonda, para que, por donde, por donde, acá. Para que, para que, no lastime a nadie el dedo. Así es que, la aguja, o aguja. Pero amigos queridos, vamos a hacer, nuestro anillo, para coger la primera puntada. Miren, así, cruzamos y sujetamos aquí. Que hacemos, cogemos el primer punto, miren, así, cogemos el primer punto, hacia abajo, y subimos. Con el, y lo que está aquí, que hacemos, cogemos el primer punto. De aquí, viene, suelto esto, cojo de aquí, este tiene que quedar por fuera. Ese no va sellado todavía, amigos. Entonces, cogemos, uno, y dos. De aquí, vamos a hacer el primer punto alto. ¿Cómo vamos a hacer el primer punto alto? A ver. Cogemos una lazada, pasamos por el aro, por el arito, cogemos otra lazada, pasamos, dos, dos puntos, y después, otros dos puntos. Aquí está nuestro primer punto alto. La cadena no cuenta, no cuenta, este es el primer punto alto. Hacemos, once punto, puntos altos, aquí, en la cadena, en la, en nuestro anillo. Primer, once puntos. Entonces, ya tengo, ya tengo un punto alto, vamos. Todos puntos altos. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos, dos cadenas, cogemos, otra lazada y pasamos las otras dos cadenas. Este es el punto alto. Nos vemos cuando ya tenga los 11 puntos. Estamos 10 y este es el último punto que es 11 punto alto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por eso les decía que no deben todavía a este usarlo. Vamos a cerrarlo. Lo vamos a cerrar lo que más pueda. Miren, ya lo cerramos. Vamos, jalamos este de aquí y ya lo jalamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este de aquí? ¿Se acuerda que dejamos 2 puntos? Entonces, en el último punto, en este de acá arriba, vamos a cerrarlo y de ahí vamos. 1 y 2. De aquí, vamos, en este punto, en este de aquí, en cada punto vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Tienen que salirnos 22 puntos altos, amigos. En cada punto, miren, en cada punto vamos a hacer 2 puntos altos. En cada cadena, perdón. En cada cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Tienen que salirnos 22. Nos vemos allá, amigos. A ver, amigos, el invisible o el imperdible o el marcador se lo pone aquí. ¿Para qué? Para que no se nos pierda nuestra puntada, para saber dónde tenemos que terminar y dónde vamos a comenzar. Entonces, la hebra que nos sobraba, la hebra que nos sobraba, vamos escondiéndolo entre las puntadas. Miren, entre los puntos altos. Entonces, vamos, cogemos aquí y escondemos la hebra. La hebra lo escondemos. ¿Sí? Ya. Y así vamos escondiéndolo para que se pierda la lana que sobró. Amigos, este es el último. Miren, también se perdió la lanita aquí entre el tejido y el 22. O sea, hicimos los aumentos en cada cadena. Saquemos mi... mi separador o mi invisible, lo que como quieran llamar, imperdible. Bien, de aquí cogemos punto deslizado. El punto deslizado es... cojo, saco la lana y le paso por la cadena. Y aquí vamos a hacer dos puntos, una y dos cadenas. Son para alzarle... No olvidarse, amigos, de poner siempre las dos... Hacer las dos cadenas para que le dé altura al tejido. Así va todo, como siempre. Esta es la tercera fila. Echa la tercera fila... Desde la cuarta, para hacer hasta el número del 30 al 32, que yo hice para la Juanita. Tiene que hacerse de la tercera... Nueve filas. Sí, amigos, para hacer este tamaño, hay que hacer las tres filas. Y de esas tres filas, hacemos nueve filas más, para que nos quede holgada, para que el pie pueda manejarse tranquilamente y no quede apretado. Yo le hice a la Juanita, pero ya me tocó hacer ahora, porque le quedó rápido, pequeño. Así es que, nos vemos en la novena fila, amigos. Vamos a subir una y dos, para darle altura, ¿no? Entonces, aquí, en cada cadena, hacemos esto. En cada cadena, por favor. Al comenzar a tejer, aquí está un puntito. Aquí se comienza. En el primer puntito que ustedes vean, por favor. Porque yo, sí me sabía equivocar. Así es que, ahí nos vemos. En los nueve... En las nueve filas, de acuerdo al tamaño, por ejemplo, si es, como para la emita que tiene cuatro años, es unos, ¿cuántas filas? Unas siete filas, más o menos. Entonces, son seis filas, tres filas y seis filas posteriores, para hacerle más pequeño. Para hacer más grande, es que es de acuerdo al pie. Entonces, de acuerdo al pie, vamos aumentando las filas, para que podamos tranquilamente, para que puedan usarlo tranquilamente. Este es para la Juanita, es un pie de unos, de treinta, treinta y dos de pie. Entonces, de aquí, sí. Nos vemos, yo, en el noveno, en la novena fila. Gracias. A ver, mis queridos amigos, he llegado al, a la fila doce, para el tamaño este. Ahora, para un tamaño de una niña pequeña, como mi emita, son siete filas en total. Eh, cuatro, eh, tres primeras, y después de esas, las cuatro, son siete filas en total, para una niña pequeña. Pero este ya es para una más grande. Así es que yo hice doce filas. Ahorita voy a hacer el punto deslizado. Y hago una cadena de altura, ¿no? No olvidarse que siempre, siempre hay que hacer la cadena de altura. A ver, yo voy a hacer, eh, veintisiete, veintisiete palotes. Este es uno, ustedes saben que aquí la cadena no cuenta, es uno, todo siempre en su cadena. Dos. Tres. Para los, eh, pequeños, los zapatos pequeños, para una edad pequeña, son diecisiete palotes. Yo voy a hacer veintisiete palotes. Porque de aquí viene, cojo una lazada, es un medio punto alto el que vamos a hacer. Otra lazada, y estos tres puntos juntos, son recogidos. Ya, amigos. Entonces, recogido esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntos bajos. Entonces, son... Una lazada, cogemos otra lazada, y lo mismo que hicimos, lo volvemos a hacer. En uno solo, metemos los tres puntos. ¿Qué hacemos ahora? Cerramos, arrastramos el punto hacia acá. A ver, vamos a hacer la cadena, para darle altura. En esta fila... En esta fila... Vamos a hacer... Veintisiete puntos altos. Entonces, desde uno, dos, tres... Los puntos en cada cadena, o en cada punto aquí abajo. Para que no se nos aumente, ni se nos disminuya... Los puntos, los palos, los palotes. Miren. A ver, queridos amigos. De aquí... Viene. Volvemos a hacer así, dos filas más. Entonces, sería... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Dos filas más, hacemos así. Con... La altura... Para el tejido, con los palotes. A ver, mis... Mis queridos amigos. Estamos ya... Llegando al final de los veintisiete... Puntos. Y de ahí... Vamos a hacer... Dos... Puntos. Esta cadena... Ya saben que es para dar altura. A ver, mis queridos amigos. Aquí ya tenemos... Doce... Palotes. Y aquí vamos a hacer la disminución. Vamos a... Hacer una lazada. A meter por... Una de las cadenas. Saco. Y aquí no voy a hacer el palote completamente. Cojo, saco estos dos... Y dejo estos dos. Vuelvo a hacer una lazada... En otro de las cadenas. Vuelvo a coger... Eh... Vuelvo a hacer una lazada. Cojo... Aquí tengo... ¿Cuántos puntos? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro aros. Entonces, ¿qué hago? Cojo dos aros... Dos aros... Y quedan ahorita tres aros. Nuevamente una lazada. Otro punto más en otra cadena. Hacemos nuevamente... Hacemos nuevamente... Una lazada. Una lazada... Aquí ya cuántos aros tengo? Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los cinco cojo... Y los cierro de una vez... Todos juntos... Todos... Todos juntos... Y aquí vuelvo nuevamente... Hago la lazada... Y vuelvo a tejer... Todo otra vez... Normalmente... Si ven... Normalmente... Los... Los doce puntos... Y... No se olviden... Que esta parte de aquí... Es el empeine, ¿no? Ya les voy a indicar... Cómo... Es el empeine. Ya les indico. Entonces, vamos a cerrar... Sin cortar el hilo. Vamos a hacer un... Un medio punto. Vamos a juntar. Ahora... Aquí... Vamos a hacer el tobillo. Desde aquí empieza el tobillo. Vamos a sacar... Treinta puntos. Tiene que quedar en la mitad, ¿no? Miren. Este es el que hicimos, ¿se acuerdan? Eh... Lo que vamos a hacer... Por ejemplo... Vamos a dividir los puntos. Este es la mitad... Que tiene que pegar... La disminución que hicimos. Hice doce puntos. Que me salieron... Veinticuatro. Y... Los tres... Que hice de disminución... Son veinticuatro. A ver, amigos... De aquí... Va a empezar el tobillo. ¿Sí? Este tobillo. De aquí. Así que... De este... Tenemos que... Yo tengo que sacar... La mitad de aquí... Quince aquí... Quince acá... Treinta puntos... Para que el pie... Puede entrar... Sin problema algún. Entonces... En cada uno de estos... Aquí no están las cadenas... Eh... Vamos a hacer esto... A ver... En cada uno de estos... A ver, amigos... Aquí vamos a coger... Como aquí no tenemos cadena... Tenemos que improvisar... Sí... Sí... Ya... En esta parte de aquí, amigos... Aquí... No importa... Ahí tenemos que coger igual... Miren... A ver... Cojo... Enlazo... Miren... Aquí igual... Cojo... No tiene que quedar... En redondo... Nada... No tenemos que preocuparnos... Por eso... Sí... Ahorita no hay cadenas... Entonces... Tenemos que improvisar... Y para los zapatos pequeños... Son 22 puntos... Por favor, amigos... Amigos... Tenemos que apuntar... Donde tiene que ir la mitad del botín... Entonces... Ahorita ya me han desaparecido... Todo lo que yo tenía aquí... Así que vamos a hacer... Con esta pincha... Vamos a... Separar la mitad... A ver... Mis queridos amigos... Ya... Terminé... Los 30 puntos... Vamos a hacer un punto... Deslizado... Entonces... Aquí viene... Tienen que salir... 30... Palotes... Hacemos... De este uno... Uno... Y dos... Dos filas más... Y... Regreso... Dos filas más... De esta... Si es pequeño... 22... Puntos... Es grande... 30 puntos... Si es más grande... Unos 32... A 35 puntos... Ya pues... Mis queridos amigos... Estoy dándole el toque final... Con esta... Esta lana... Me gusta... Me gustó mucho y... Tiene una variedad de colores... Así es que... El toque final... Estoy dándole ahorita... Es con esta lana... Amigos... Le remato un poco... Y le corto... Porque... De aquí... ¿Qué tenemos que hacer? Esto es lo que tenemos que hacer amigos... Rematar por dentro... Para que quede bien asegurado... Y no se safe... Entonces... ¿Cómo hacemos? Miren... Así amigos... Podemos hacer así... Meterle por aquí adentro... Miren... Por aquí... Por acá... Pero la cuestión es... Que quede asegurado... Y que no se safe... Vamos a coser... Este lado de acá... Entonces... ¿Con qué vamos a coserle esto? Miren... Ahora sí... Vamos a rematar... Lo que es el talón... Entonces... Vamos a... A pasarle por... A pasarlo por aquí... Es mucho más fácil... Pasar en esta aguja... ¿No? Porque... Si es... Es grande el... El huequito... Para que queden bien asegurados... Miren... Cogemos este... Con este... Este... O sea... Este... Este con este... Así... 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 Miren... Así... Así... O si quieren... Así... Pero la cosa es que tiene que quedar bien... Y... Tiene que quedar bien al otro lado... Cortamos... Y está... Y está... Amigos... Ya se los presento... Mis queridos amigos... Ya tiene calcetas nuevas la... Juanita... Así que vamos a... Así que vamos a... A ponerla... A modelar... A ver que tal le queda... A ver que tal le queda... Porque los que le hice... Eh... Ya le quedaron pequeños... Ya le quedaron pequeños... Es que ellas andan en la casa sin... Sin zapatos... Sin zapatos... Yo no me acostumbro... Porque el friecito no me hace tanto... Bien... Entonces... Pero ellas ya están acostumbradas... Acostumbradas... Entonces... A ellas sí... Tengo que estar... Manteniendo poder... Así que amigos... Eh... Aquí hay una lloronita... Gracias... Que quiere saludarles... Salúdenles ustedes... Y su querida... Barbie... Esta Barbie era de mi... Carolina... Verán... Les cuento... Ella tenía una colección... Sino que la Juanita... Cuando ya se... Ya tuvo uso de razón... Acabó de dañar... Las tenía en cajas... Ahorita tiene tres... Pero es así... No las suelta para nada... Una... Una enfermera... Una señora con su bebé en el vientre... Y una veterinaria... Así que... Sí... Mis queridos amigos... Ajá... Chao... Diga... Chao... Nos estamos viendo... Chao... Ya... En un próximo video... Yo me despido de ustedes... Bye... Gurú, 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 gurú... Adiós... Gurú, gurú, gurú... Miren... Guau... Quedaron bonitos... Ya tiene nuevos... Y le quedan... En cambio... Los otros le quedaban ya chiquitos... ¿Te gustaron? Ya... Muy bien... Me alegro bastante... Nos vemos en un próximo... Vídeo... Bye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!